Ahora, bajamos un cambio. Radio Empresaria presenta Ciencia Deportil, con el profesor Luis Dominici y equipo. Ciencia Deportil, para que las cosas salgan bien, tenés que estar bien. Buenas tardes, querida gente. Estamos una vez más aquí, en Radio Empresaria, encarando nuestro querido programa Ciencia Deportiva, con invitados nuevos como siempre. Tenemos el agrado de tener hoy a Raúl y Clemente, líder de la empresa Indal. Y de algunas más, que obviamente lo invitamos, porque aparte de ser empresario, hace deporte. Y nada menos que con nosotros. Así que bueno, estamos aquí esperando que desarrolle un poquito su expresión con respecto a cómo el deporte incide en la actividad empresarial, qué tanto lo beneficia, y demás cosas. Así que buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme. La verdad es un placer y es algo nuevo venir a hablar en radio. Pero bueno, la verdad es poder estar acá y contar un poco la experiencia de un pequeño empresario y lo que es el deporte para el empresario me parece interesante y me parece importante. Ya nos conocimos unos cuantos en la cancha, por decirlo así, y nos fuimos conociendo varios empresarios y la verdad es que también nos une, nos une porque el deporte une y nos une como amigos, nos une como empresarios y bueno, compartimos un momento que es grato, que es el deporte que realmente nos da la energía que necesitamos para sobrellevar este hermoso país que nos toca, esta hermoso economía que nos hace vivir, ¿no? Tenemos también la visita de Mario Casani, que es íntimo amigo de Raúl. Así que también buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias por acompañarnos una vez más. Ya vino a otro programa Mario a exponer un poquito su experiencia como deportista y como empresario. Así que bueno, ¿sabés qué me gustaría Raúl? Que nos contés un poquito cuál es la diferencia. Tenemos un antes y un después del deporte, ¿no? Bueno, yo sé que tenés una amplia trayectoria deportiva debido a que empezaste nadando y una serie de cosas más que me fuiste comentando a través del tiempo. Pero bueno, ¿tenés más o menos una visión clara de un antes y un después de hacer deporte para el empresario? Yo creo que es fundamental para el ser humano, ¿no? Y para un empresario es muy, pero muy importante porque nos ayuda a equilibrar el cuerpo, la mente, las tensiones que vivimos constantemente. Nos amonizan, nos da fuerza y realmente yo creo que hoy un empresario que no hace deporte es un empresario que va a sufrir y va a tener muchas limitaciones. Porque las exigencias y las presiones que vivimos en este país, que vivimos en una economía cambiante como la que tenemos, que se va modificando minuto a minuto. Bueno, hoy tenemos que estar con la mente fresca, tenemos que tener la mente lúcida. Claro, claro. Y bueno, el deporte ayuda a eso, a poder tener la mente fresca y oxigenada. Y mantenerse en su centro, ¿no? Ahora me imagino que debe ser para ustedes, hablando de lo que no sé justamente, lo poquito que ustedes me convidan cuando entrenamos y... Yo puedo contar algo, a veces sería como un cable a tierra. Un cable a tierra. Es algo, ¿viste? Porque uno está, arranca a la mañana, una persona como Raúl, enfocada en lo que tiene que hacer, miles de cosas. Y esto es como que se desconecta un poquito, ¿viste? Y aparte hace bien físicamente, te oxigena el cerebro. Disculpe, hago un bache en tu comentario, porque me quedó algo muy en mi memoria, que es la lucha contra los sindicatos. Claro, porque uno cree que solamente es tener un capital, invertirlo y esperar la ganancia o no. Creo que hay una serie de detalles importantísimos que intervienen para que el temple del empresario esté presente, ¿no? Sí, la lucha sindical en el país es muy dura, es muy despareja. Nos cuesta mucho mantener la armonía y el equilibrio, tanto sea económico como el emocional, porque las prisiones son realmente grandes. Y, bueno, yo creo que a mí el deporte me ha ayudado a mantener el centro, mantener el eje, para poder lograr mantenerme en carrera, mantenerme estable. Bueno, yo apunto que el deporte es lo que nos equilibra y no nos aleja de las pastillas, de los ansiolíticos, de los calmantes. Es un calmante natural el deporte, ¿no? Claro, que es lo más práctico, ¿no? El pastillero es lo más práctico, es la caja de herramientas de todo empresario, parece ser. Lo que pasa es que si vos te dejas llevar, hay momentos que te debe haber pasado, Raúl, que no dormís, tenés, qué sé yo, te despertás a las 3, las 4 de la mañana a veces con problemas y te lo llevás. Entonces uno empieza, como dice, a tomar pastillas. Yo calculo que, volviendo a hacer deporte, uno está, se cansa y descansa, o sea, duerme naturalmente, sin tener que recurrir a cosas... Bueno, yo tuve el caso de mi hermana, que no podía dormir, que fue a muchos médicos y no lograba conseguir el sueño y sufría de insomnio. Y lo que le recomendaron fue hacer deporte. Y recuperó el sueño. Y recuperó el sueño porque estaba intoxicada de una manera que las pastillas no le daban la solución. Y el deporte fue la que la pudo equilibrar y la pudo volver a tomar el sueño, que es algo tan necesario para la gente que trabaja, ¿no? No, lógico, lógico, por supuesto. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Dentro del deporte tenemos una gama muy amplia, ¿no? Que hemos practicado también. ¿Cuál es la que más crees que tiene mayor beneficio para ustedes en el caso específicamente, siempre hablando del empresario, porque tiene un training muy diferente a la vida sedentaria de una persona simple y común, ¿no? ¿Qué clase de... La pregunta es como... ¿Qué aspecto? Aeróbico... Claro, exactamente. Porque hacemos tai chi, hacemos de repente hacemos footing, hacemos entrenamiento de suelo, tenemos un amplio abanico de variedad gimnástica que practicamos a diario y uno tiene inclinaciones o ve el resultado con un tipo de entrenamiento, no tanto como en el otro, ¿no? O sea, ¿cuál es el que crees que en tu caso te rinde más beneficio? Yo, por el tamaño de cuerpo que tengo, a mí la natación me ayuda mucho por un tema de que esto es muy alto y toda la estructura no hace impacto en ningún lado. Entonces la natación realmente me da todo lo que necesito porque me descarga la energía. Pero, bueno, no me es tan divertido como el tai chi, como el kung fu. Claro. Porque cuando uno se mete en la pileta y nada, y nada, hora, hora y media sin parar, se vuelve a veces un poquito aburrido. Claro, un poco monótono. Claro, entonces pronto, bueno, el lograr hacer el kung fu que es muy equilibrado, que es muy parejo porque se trabaja todo el cuerpo, el tai chi, que es, bueno, justamente el equilibrio de la mente, bueno, hace que sea más divertida el juego más entretenido, ¿no? Claro, bueno, más recreativo también si se puede decir así, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Mario se está hecho en la mañana, así que... Sí, a mí me gusta, empecé a hacerlo como una novedad y ahora la verdad me lleva tres veces por semana y estoy bien. Lo compenso también cuando ando en bicicleta. Viste que el otro día pasé por tu casa. Claro, me dijeron. Y me escapé porque me iban a hacer trabajar. El trabajo no va con el deporte. Claro, me miró en trabajar y se escapó. ¿Dónde está? Raúl está trabajando y yo me voy, dijo. Bueno, entonces, hablando de... Yo hago lo de tai chi, pero yo dos veces, hasta tres veces, los domingos salgo a andar en bicicleta. ¿Para tres veces el mismo domingo o tres veces por semana? No, no, tres veces en la semana. Mayormente dos veces en la semana. Bien. Nosotros, vos sabés, hacemos martes, jueves y sábado. Sí, exactamente. Y lo hacemos bien temprano, tai chi. ¿Y ciclismo cuánto hace? ¿Qué distancia hace? Mínimo tengo que hacer 25 kilómetros. El domingo hice 26 kilómetros. ¿26 kilómetros? Dos veces por semana. En un solo viaje, 26 kilómetros, o hacés algún acto. Llego a la mañana, por ejemplo, haces 40 minutos, llegás a donde te llegás. No me gusta hacer ruta. Me gusta andar por adentro. Un domingo salgo 8 o 9 de la mañana, a las 11 estoy de vuelta para comerme el asedito prometido. Yo hago caminatas. Hago caminatas con mi señora. Exacto. Que es una manera de compartir algo. Muy bien. Entonces, nos hacemos 6 a 8 kilómetros, caminamos por Ranela, tenemos ya los kilómetros marcados, y hacemos una caminata de una hora a la 20, a un ritmo interesante. Y bueno, es también un momento de compartir un rato, charlar. Eso es lo que tiene de bueno. Sabés, disculpame que te hago un bache otra vez en el relato. Estábamos hablando el otro día, Eduardo y Fabiana. Son dos, es una pareja, que empezaron practicando en el gimnasio, cada uno por su lado, con un turno anoche Eduardo, a la tarde lo hace Fabiana. Y fueron alquileros cada vez más estado físico. Más estado físico. Y hoy día, increíblemente, maravillosamente, compiten en pareja. En distintos eventos, él corre en bicicleta, y ella a pie. ¿Te puedo contar algo? Es en tu altura. ¿Algo de la caminata? Hay un lugar, Conesa, que está antes de Tordillos, yendo por la costa. Yo paso por el camión. Del pueblo de Conesa, hasta la ruta, va a haber unos 4 kilómetros. Vos vas a pasar, yo cuando voy, que van a dar el camión, cuando paso, que voy y paso por la ruta, vos vas a ver la cantidad de gente, gente grande, que viene caminando, y lo hacen metódicamente, casi todos los días. Y viene, pero, vos sabés que viene, vos ves toda la gente que viene caminando, van hasta la ruta y vuelven. Y serán 4 y 4 son 8 kilómetros. Bueno, si uno presta atención, vas a ver que ahora, existen muchas competencias, de 3K, 4K, 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 10K. Exactamente. Y cada vez, atrae más gente. A mí me llamó la atención, cuando estuve trabajando en Paraná, que a la tarde, por Paraná, era impresionante, en el centro de Paraná, cómo la gente corría y entrenaba. Uno camina por la estación de Ranela, y te impresiona la cantidad de gente que hay, todo el día, en todos los horarios, haciendo caminata. Sí, sí. Entonces quiere decir que, bueno, que el deporte, sí o sí, la gente lo está tomando más en serio, lo está tomando como una parte de la vida. Y yo entiendo de que, bueno, que está cambiando la mentalidad de la gente, porque hay mucha, mucha gente que cada vez camina más, que cada vez se engancha más en los deportes, que el ciclismo. Claro, claro. Yo creo que hay... Vos sabés que estábamos hablando justamente en el programa pasado sobre eso, que gracias a estas pequeñas empresas que desarrollan estas competencias, no son competencias, son participaciones, ¿no? Porque es ampliamente participativo este tipo de competencias. Vemos que, justamente, porque son muy ampliamente participativas, intervienen gente joven, no tan joven, y gente de 80 años, lo hace caminando, pero tiene su oportunidad de estar dentro de un grupo deportivo, que eso los estimula, y obviamente les prolonga la vida, porque... Ya no se siente discriminado como antes, que ya no puedo hacerlo porque... caminar en una cinta en tu casa, que salir a un grupo a caminar, mayormente vas conversando, es una conexión también. Y sabés que hablamos también la vez pasada con respecto al empresario, que hay muchos empresarios, que, bueno, sabemos que Sejera tiene adherido a más de 200 empresas, y la mayoría tiene, como decía Fernando, Fernando ha llegado recién, se demoró un poquito, nuestro parte del equipo de trabajo, bueno, me presento a esta, Raúl, dueño de la empresa Indal, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor Fernando? Mario, Mario, mil disculpas por haber llegado tarde, pero... Eso lo vamos a ver después, ¿no? Igual, se queda anotadito. La regla de la salida. Estábamos hablando justamente, bueno, que gracias a estas empresas la gente se siente muy integrada, muy integrada, y aquellas personas que ya no podían hacer deporte, se suponía, porque la cultura un poquito es tirana en ese aspecto, hoy ya pueden intervenir. Y tienen una vida, una salud, mucho mayor que la de... Porque, por supuesto, se sienten integrados en un sistema que el cual antes se sentían extremadamente discriminados. Claro. Así que gracias a esas empresas, hoy, o esos grupos, hoy hay gente que es feliz. Bueno, porque hacer deporte no es competir, no es deportes extremos, no es ser atleta, es mover el cuerpo, es oxigenarlo, es oxigenar el cerebro, es moverse. Claro. Exactamente. La pasividad es lo que nos mata, ¿no? El estar inmóviles, a veces con el cigarrillo, el alcohol, la comida, el exceso de peso, todo eso es lo que a los empresarios nos afecta pero muchísimo porque el estrés que justamente es hoy el gran problema que tienen los empresarios, se elimina con el deporte. Con el deporte. Con la actividad física. Claro. Con la actividad física. Y la cosa es que... Descusite como es. Bueno, pero mucha gente, te digo, a vos Luis y a ellos que la otra vez estaba escuchando a una socióloga, una psicóloga y psicóloga social que decía las causas de que a pesar de que somos como otros animales, como otros seres vivos, somos mamíferos igual, tenemos el mismo funcionamiento igual que los que otros mamíferos, que los monos. Y por qué nosotros después de cierta edad o mucha gente de joven empieza a ser sedentaria. Porque pareciera que la tendencia social es esa. Pero en realidad es una alteración de nuestras propias... de nuestro propio impulso por movernos. Si ustedes ven... Acá hay un nene. Sí, mi nene. Que cuando nosotros no somos nenes, cuando somos chicos, todo el tiempo estamos moviéndonos, estamos jugando, estamos corriendo de un lado para otro. ¿No es cierto? Sí, sí. Y yo creo que el paradigma está en que... Me pareció muy interesante esto que dijo la socióloga. Cuando somos nenes nos movemos para todos lados igual que los cachorritos de animales. Y cuando somos grandes también nos deberíamos mover. Pero ¿qué pasa? Está esa creencia social de que el nene que se porta bien es el nene que está quieto. Y eso va generando en el inconsciente de la gente la tendencia a que la persona educada y la persona que se porta bien es la persona que está quieta. Entonces fíjense un nene que la acompaña a la mamá a hacer un trámite al banco y juega y va por un lado y va por el otro y la mamá le dice portate bien, quedate quieto ahí. Y eso se va guardando en el inconsciente de la persona de que la persona que se porta bien es la que está quieta. La que es educada está quieta. Además, a una nena, a una niña se sube a un árbol o juega a la pelota y le dicen pareces un varoncito. Y creo que ahí está y eso se va instalando en el inconsciente de la persona por eso a la mujer le cuesta más hacer actividad física que al hombre en general. No hay tanta diferencia pero un poquito de diferencia hay. Acá viene siendo cultivada de chiquita como invitada, ¿no? Claro, pero obviamente no hay conciencia de eso, no es algo que la persona se va dando cuenta sino que yo estoy totalmente de acuerdo, quizás es una teoría que... Pero para mí es para pensarlo que desde chiquitos nos van diciendo que portarse bien es estar quieto. Ahora, escuchame, vamos a hacer una pregunta quiero hacer, no me la contesto todavía, la pregunta ¿qué edad comenzaste vos a entrenar? ¿No? También Mario, ¿sí? Pero primero vamos a una pausa y luego contestamos la pregunta. Vamos a una pausa, por favor. Las pymes contribuyen al desarrollo productivo de nuestra región. Conozcamos lo que hacen alguna de ellas. Radio Empresaria 92.5 MHz Espacio Publicitario Día Plan 2016 Zona Sur Si sos comerciante y buscas un utilitario esta es tu oportunidad. Llévate la nueva Fiorino 2016 con o sin GNC con la cuota más baja del mercado. Y si querés tener tu primer cero kilómetro te presentamos el nuevo Palio con mínimos requisitos. Asesoramiento sin cargo a nivel nacional. Comunicate al 156-298-2742 o al 011-4977-0400 o visitanos en nuestro portal de Facebook Fiat Plan 2016 Zona Sur con el respaldo de Fiat Citar. No dejes pasar esta increíble oportunidad para cambiar tu auto o adquirir uno nuevo. Adquirir uno nuevo. Rappi Gas la empresa más importante de instalación de gas materiales mano de obra financiamiento técnicos matriculados Rappi Gas instalación interna de gas 4291-1401 4401 Airbus S.A. Proveedor de herramientas industriales y manuales abrasivos y elementos de medición corte y matricería adhesivos y seguridad industrial Airbus S.A. Representante oficial de Retusim y Corte Plus Avenida Los Quilmes 1551 Bernal Oeste Teléfono 4252-3068 www.airbus.com.ar Policonsultorios y Centro de Diagnóstico por Imágenes San José Todas las especialidades médicas Consultorios de Psiquiatría Psicopedagogía y Cirugía General Cuidada Atención en Nostalmología y Odontología Servicio de Ginecología y Obstetricia Conecógrafos y Mamógrafos de Última Generación Radiografía Calle 1282 Número 930 Ingeniero Alan Florencio Varela Teléfono 02229 497 800 Policonsultorios y Centro de Diagnóstico por Imágenes San José De Adelfos SRL La salud de toda la familia en las mejores manos Industrias Electromecánicas BTM SRL Bombas centrífugas de alta performance Desarrollo y fabricación de bombas de agua para uso domiciliario e industrial Industrias Electromecánicas BTM Lisandro de la Torre 4407 Quilmes Teléfono 4210 6030 www.btmbombas.com.ar BTM Potencia productiva regional para impulsar vida Hasta aquí conocimos lo que producen y los servicios que prestan algunas de las pymes de nuestra región y el país Radio Empresaria 92.5 MHz Fin de espacio publicitario Ciencia Deportiva Empresarios saludables Empresas más productivas Bueno, continuamos con el programa Acá estábamos reunidos Bueno, acá hay más gente Hay más gente y más gente Bueno, estábamos con Raúl Di Clemente estábamos con dueño de la empresa Indale estábamos con Mario Cassani Sí Bueno, Fernando Menace que es parte de nuestro equipo está, bueno, nuestro contador es chiste, oficial ¿eh? Tu vida es un chiste, güey ¿Qué haces Luis? Tu vida es un chiste ¿Todo bien? Un día sin risas es un día perdido dice Chaplin Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Por supuesto Sí, ya Tenemos en línea a una persona me dijeron A ver, hola Hola Sí ¿Cómo estás, Luis? Pippi, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Acá estamos Todos tranquilos Gracias por el llamado, Pippi No, por favor Te llamaba porque hoy, bueno estábamos por ir con Silvio pero bueno al final se complicó eh, así que Silvio Silvio Disculpame, Pippi ¿Cómo? Decimos a Leire quién es Silvio Así la gente va Sí, Silvio Silvio es mi compañero ciclista eh que estuvo corriendo ahora en el Panamericano en Catamarca Nada más ni nada más Yo quería ir hoy para contarles cómo le fue todo pero bueno al final se complicó tuvo un problemita y me lo me llamó para posponerlo para el martes que viene Ah, bien bueno, agradezco muchísimo Lo bueno de que va el martes que viene que el domingo corre en Brasil Corre en Brasil Sí, sí Así que el martes que va a llevar las novedades de las dos carreras Oh, buenísimo Catamarca, Panamericanos y de allá de Brasil ¿Tenés algún resumen de sus palmares? De sus... Sí, mirá tengo esta que corrió en Catamarca el año pasado creo que estuvo entre los primeros cinco muy buen puesto ¿Qué cantidad de gente hubo? Estános van de todos lados viste para correr y la de Brasil el año pasado ganó primero en la general Primero en la general en Brasil Sí, qué puesto Muy bien anduvo fue primero en la general y primero en su categoría también O sea, acá en el país es una personalidad No, no acá olvidate acá prácticamente está corriendo todo afuera porque te soy franco acá ya gana todo No tiene rival acá Prácticamente está buscando carreras más grandes para correr Bueno va a ser un honor tenerlo entre nosotros el próximo martes si la suerte nos acompaña para que seguramente bueno con esto que me acabás de comentar seguramente va a venir a comentar cómo ganó el primer puesto el domingo que viene así que Sí, sí, sí No, no, no anda te digo la verdad anda muy bien las veces que yo salgo a entrenar con él la verdad que no, no no lo puedo agarrar se me escapa siempre y vos entrenás mucho en avión en la bicicleta y vos entrenás mucho vos entrenás mucho en serio Sí, sí pero igual me falta mucho para llegarle así que ya te vas a enterar ahora cuando vayamos el martes voy a tratar de acompañarlo si puedo así de nuestra parte mandarle un gran abrazo toda la suerte del mundo porque nos va a representar el domingo y lo esperamos si Dios quiere bueno si él tiene tiempo lo esperamos el martes para que venga a comentar su experiencia aquí en la radio Quedate tranquilo que lo voy a llevar voy a hacer todo lo posible de ir yo y lo voy a llevar así estamos ahí les contamos todas las novedades de Brasil Te lo vamos a agradecer mucho muchas gracias Pipi gracias por el llamado Saludo a todos ahí saludo acá al chistero ahí mandarle un saludo ¿Qué haces Pipi? Sí, no, acá está parece se despide con un chiste dice ¿Todo bien Carlos? Bien Pipi por suerte espectacular Bueno contate algunos lindos que estoy escuchando me quiero seguir viendo dale Ah, bueno, dale dale la madre le dice al hijo antes de morir te voy a dejar esto para que comas toda la vida y el hijo le dice ¿me vas a dejar plata? No, mi amor un tenedor tomás es buenísimo es buenísimo sí, es buenísimo sí, es buenísimo no, también no, tenés otro que dice mi amor ¿me compras un celular? ¿un celular? ¿mi vida y el otro? no, el otro me va a comprar una tablet no, bueno te quisiera perder tenedores todos los teléfonos está muy bueno Pipi te mando un abrazo gigantesco todos acá te lo mandamos te mando un abrazo saludo ahí a toda la gente te esperamos el martes dale un abrazo nos vemos bueno y vamos a continuar con la nota estamos yo me venía preguntando una cosa Luis como acá en la radio que es un invento de hace muchísimos años que fue innovador y fue el tema del teléfono también muy innovador pero yo me pregunto vos sabrás acá el contador de chistes que vos sabrás seguramente que yo me pregunto el invento del teléfono fue grosísimo totalmente pero lo más importante fue el que inventó el segundo teléfono ¿por qué? porque con un teléfono solo a quien llamas muy bueno muy bueno tomá te voy a ilustrar bueno la picardía la picardía si eso presenta si eso presenta si eso presenta si eso presenta pero hoy contó uno ya y ya estamos bueno ya quedo pendiente la pregunta que le hicimos a Raúl ¿cuándo empezó a entrenar? ¿qué tiempo? bueno yo realmente empecé a entrenar en serio a los 16 años haciendo handball y después me enganché con natación y ahí entrené llegué a entrenar hasta 8 horas por día tenía 16 años y bueno estaba pleno y entrenaba realmente entrenaba en forma profesional sí profesional competitiva pero 8 horas por día es mucho era mucho realmente ahí le tomé el deporte en serio y después realmente nunca dejé de hacer deporte siempre intercambié deportes de tenis siempre busqué parapente busqué deportes alternativos y algo divertido y siempre estuviste siempre en la búsqueda de la variante la variedad fue siempre 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 hice buceo hice muchos años buceo tengo ya 22 años de hacer buceo que fue una de las cosas que me salvó la vida cuando tuve un accidente ¿cómo fue eso? bueno el deporte me salvó la vida cuando choqué una vez tuvimos un accidente caímos en una zanja boca abajo con una camioneta saltaron los saibas quedamos todos apretados dentro del agua no que bárbaro y bueno el hecho de haber sido buzo me hizo que me mantenga un minuto un minuto y medio bajo el agua atado y bueno por la vuelta de la vida me pude desatar y me sacó mi hijo por la ventanilla trasera ¿qué acontecimiento? bueno mi hijo es un discípulo tuyo de Kung Fu que también me decía me decía la gente no es casualidad que hiciste buceo y no es casualidad que tu hijo hizo Kung Fu si no no hubiese salido de adentro a mirar lo que estás diciendo ¿no? pues aparte acá se reúnen tantas condiciones estamos hablando por un lado un empresario por otro lado un deportista y por otro lado una persona que está adherida un tanto a la mística por lo que me acabas de decir es místico tiene que ver con la causa y efecto tiene que ver con el destino y todos me decían algo tuvo que ver que tu hijo tenga tanta fuerza y que pudo haber sacado yo peso 110 kilos en ese momento pasaba 120 y sacármela adentro de una camioneta por la ventanilla trasera no lo hacía cualquiera no, no, claro que no y lo pudo hacer mi hijo que tenía entrenamiento que tenía mucha fuerza y me pudo sacar o sea que no podemos descartar nunca que cada situación que pasa en nuestra vida tiene un porqué y más complejo de lo que creemos ¿no? sí, sí claro a veces no entendemos que quizás nuestro hijo está siendo criado para apretar un botón rojo en la NASA a lo mejor nunca se sabe ¿no? es verdad eso también demuestra que en una situación extrema todas las funciones del cuerpo se ponen a favor de ese movimiento que hay que hacer para salvar la vida a otro o para salvarse la vida a uno claro seguro todo se suma a haber entrenado como dice claro yo no pensé nunca que iba a aguantar lo que aguanté y salimos todos ilesos yo no tuve un raspón no tragué una gota de agua y estuve mucho tiempo abajo de la gota aparte aparte esa agua encostada de la ruta sí es una agua oscura contaminada fue en una zanja a las 8 de la mañana lloviendo y tuvimos la más suerte que la camioneta entró en trompo y volcamos y la parte más hundida fue la que manejaba que era la mía las otras quedaron semi hundidas y es donde pudieron salir con la desgracia de todas las puertas bloqueadas todos los airbags estallados y salieron por la ventanilla trasera de la acompañante la única que se rompió o sea se dio todo en contra y bueno y no pasó nada salimos todos ilesos ni una uña rota nadie increíble increíble parece una película me cuentes ahí como fue en ese momento porque él quedó quedaste con la cabeza bajo el agua y me contaste que si no puedo terminar acá porque vos no te podías movilizar si no era por la ayuda de ese kill claro es que en esos segundos uno no que increíble ¿no? Corbulla aparte guarda el corbulla sí, sí yo lo cuento y me emociono realmente fue esperar morirse y bueno decir no me toca no me toca ahora y bueno seguir peleándola pelearla con el con el cinturón de seguridad darme cuenta que tenía ese trompuesto me lo saqué y en ese momento me giro y mi cabeza estaba contra el volante mis piernas estaban en la parte trasera y mi cuerpo estaba trabado entre las dos butacas y mi hijo se metió bajo el agua y me buscó con las manos y me agarró de los pies y me arrancó prácticamente de adentro y bueno realmente fue mucha suerte sigo insistiendo sobre lo mismo quizás porque adoro la mística ¿no? pensá que se conjuga quizás todo el entrenamiento de todo ese tiempo de ese kill y todo lo demás para esperar ese momento y ser salvado sí, sí el diablo puso la cola porque agarramos un vehículo que no estaba preparado y se nos rompió el nuestro antes de salir entonces agarramos otro vehículo fueron las cosas del destino que te marcan ciertas pautas de la vida que se te puede cambiar la vida en segundos en segundos y el deporte en este caso no sabe la vida claro porque aparte no solamente la fuerza física sino también los reflejos la decisión extrema es decir rápidamente me decido hago esto ¿no es cierto? porque la duda puede ser justamente lo que te provoca la muerte o la prolongación de la vida igualmente también es bueno preguntarle a él cómo fue después seguramente mucha gente dice ¿por qué me pasa esto? ¿por qué pasó eso? pero también te podés preguntar ¿para qué? ¿no? ¿qué habrá pasado después? ¿qué te habrá quedado como aprendizaje? y cambia la vida de una persona que se lo toma de una manera y la persona que se lo toma de otra manera radicalmente te cambia la vida ¿vos cómo te lo tomaste? yo cambié la manera de ver la vida te das cuenta que la vida es estamos de paso que se te puede cambiar en segundos que podés cruzar más la calle y ya no estás más y yo en ese momento pensé ¿qué manera fea tengo de morir? me estoy muriendo abogado como una rata y bueno uno yo pensé qué feo cómo estoy muriendo y bueno tuve una oportunidad más claro en un momento en un momento crítico como eso es que después te hace un giro yo lo voy a decir tengo una operación muy grande tengo tres bypass nunca siempre hasta ese momento es más no tenía ni ni obra social y de ahí hizo un giro 2007 2008 no 2006 en 2007 empiezo con Luis que empecé a hacer Kung Fu al tiempo apareció ese Kiel te acordás que nos reímos ese Kiel no se podía tener hay una posición de Kung Fu que ese Kiel flaqueaba era flaquito era una vara ese Kiel la fuerza que nos llegó a ver ahora cómo está la forma que hace es grandioso lo que dice ese Kiel aparte bueno tiene tenacidad tiene disciplina tiene todo lo necesario para convertirse en un buen atleta elija lo que elija con esa conducta siempre va a ser bueno en lo que en lo que escoja para para su ámbito deportivo este vos sabés que yo estaba pensando si no justo estaba por comentar también dentro de siguiendo esta línea de ocultismo si se lo puede decir así o mística que también me crucé hace poquito con un ingeniero en el palace que era una persona simple común que hacía su vida rutinaria con respecto a sus labores no no iba más allá de su vida de su propia labor muy metido en su trabajo muy abocado que no me parece mal pero no estaba su vida íntegra faltaba algo y un año después lo veo otra vez me comentan en el vestuario que iba a un lugar en Quilmes X para no publicitarlo pero bueno aunque te debería publicitarlo este para meditar meditar digo vos meditar si yo te conocí que eres una persona superficial no solo materialista una persona común que te llame la atención la meditación la reflexionar si dice porque a mi señora le agarró un tumor muy grave se convirtió en cáncer y en este lugar me enseñaron a reconocer la vida y nunca nunca te das cuenta del verdadero valor de la vida hasta que no conocés la muerte de cerca o sea que como dice Raúl es radical el cambio para todo el mundo cuando ves la muerte de cerquita te das cuenta que valor tiene la vida ¿no es cierto? si yo lo que estaba pensando es que Raúl Raúl me va a dar una respuesta seguramente ¿qué es lo que hace que una persona haga un clic frente a una situación extrema una situación donde da vuelta a todo ¿no? frente a una situación de posible muerte ¿qué es lo que hace que una persona tome conciencia de empezar a ver las cosas de otra manera supongo que dejar hacerte problema por pavadas y qué es lo que una persona hace que no porque vieron que hay casos de personas que fuman muchísimo y llegan a un punto donde tienen que hacer una operación o están a punto de su peor momento y le dicen si no dejas de fumar te morís y algunas personas hacen un clic y dicen no, fumo más y dejan de fumar de un día para el otro y otras dicen por más que le digas lo que quieras sigue fumando y se termina muriendo ¿me permitir responderle? si, por supuesto la verdad la persona que deja de fumar es porque no tuvo el susto a mí Raúl me contó bien cuando estuvo ahí dice qué forma fea que vengo ahí la vio cerquita muy cerquita entonces como que te da una segunda oportunidad y entonces son fracciones de segundo si salgo de esto esto no más si salgo de esto esto no más son fracciones sin querer uno se lo promete si salís de esta esto no va a volver a suceder hay un montón de cosas que a veces uno se hace problema cuando no lo tiene yo te decía antes de operarme que era Superman era una cosa que a mí no me podía suceder cuando la ves cerca que estás mirando la esquina que vas a entrar a un quirófano en la esquina de la habitación entonces si salgo de esto si salgo entonces yo hice un montón de cosas posterior a eso es más empecé a hacer Kung Fu tengo moto no es porque me dedico a hacer sin dejar lo mío pero hay un montón de cosas que antes la postergaba y ahora no solamente disfrutás de otra manera sino que ves la vida de una manera más positiva yo creo que lo que estaba por decir Luis me parece creo que meditando se aprende a poder hacer un click sin tener que pasar con una situación reflexionar porque la vida el training social ya está formado estructurado organizado para llevarte a un punto o sea convengamos que la sociedad está organizada por un sistema que a todos nos lleva a un punto y a un mismo punto el reflexionar evita de que llegues a ese punto o por lo menos que se retrase que es el punto de no convertirse en lo que nosotros no queremos porque dejamos de ser nosotros para convertirnos en lo que los demás quieren que seamos un amigo mío decía ayer tenemos la bendita costumbre socialmente de vivir la vida de otro tenemos la costumbre de vivir la vida de otro y nos olvidamos de nosotros cuando hablamos de la vez pasada cuando se hizo una lista de prioridades en una empresa que colocaron todo el personal y armaron la lista o sea el dueño armó la lista con supervisores operarios proveedores estaban todos en la lista cuando agarran la lista ¿y vos dónde estás? no estaba no existía es claro porque nos postergamos permanentemente porque es una situación ya instalada desde que nacemos prácticamente así como dijiste el de quedarse quieto que es el que se porta bien erradamente nuestra cultura falla en algunos aspectos por eso justamente existen estas artes alternativas para poder ubicarnos en el lugar que debemos a pesar de continuar con lo mismo porque lo importante no es cambiar lo importante quizás es seguir haciendo lo mismo pero recordando la identidad y sabiendo quienes somos ¿verdad? porque uno vive hasta que se muere ¿no? y bueno eso porque dice que había un tipo que iba al médico un tipo fue al médico porque dice que quería vivir 40 años más y si usted doctor cree que puedo vivir 40 años más ¿usted fuma? ¿usted toma? no ¿sale y joda con sus amigos? no ¿entonces para qué quiere vivir 40 años más? aunque sea un poquito cada tanto divertirse no viene mal me parece ¿puedo contar una cosa más? porque dice que había un señor no tiene nada que ver con el estar hablando pero no importa tiene que ver igual porque hay que reírse hay que unirlo de alguna manera obvio porque dice que había un señor que fue a la farmacia y le pide preservativos déjeme 3 cajas le dije 3 cajas señor si no sabe lo que es mi novia es terrible es rapidísima no no mejor déjeme 4 porque mi suegra también es rapidísima ¿cómo? 4 a la noche va a la casa de la novia y entra este tipo se sienta con la cabeza abajo y la novia le dice ¿qué te pasa? estás re tímido no te conocía tan tímido y yo tampoco sabía que tirás un papá farmacéutico no que vestido el pato por dios ¿para qué son los dos zapacoles tendrían arriba? para merendón obviamente yo te gustaba por decir este ruido es real hay dos para seis claro acá lo que le quiere también no sabía que había tanta compadre después de lo que voy a leer van a querer repartirlo porque estuve averiguando y yo aclaro Fernando Menace hoy no soy nutricionista pero soy muy curioso con el tema de la alimentación y estuve averiguando de las cosas legales pero engañosas las cosas que son dentro del marco legal pero engañosas bueno como algunas mujeres que son engañosas pero bueno esto con el tema de la amplía margen con el tema de la alimentación yo creo que está bueno como decía todo tiene que ver con todo porque meditar hace que seamos más conscientes y de qué manera podemos ser más conscientes con la alimentación es fácil cuando veamos a una persona que tiene el cuerpo que nosotros queremos tener cuando tiene la condición física que queremos tener o un nutricionista esas son las personas a las que les tenemos que preguntar no a las publicidades que vemos en la tele y aparte tampoco recomiendo mirar mucha televisión o en la radio las publicidades tienen que ser con respecto a la alimentación las publicidades engañosas acá no hay publicidades engañosas pero por ejemplo con los productos dietéticos los productos dietéticos no digo que todos todos los productos dietéticos sean engañosos pero hay algunos que sí el otro día vi bizcochitos de grasa dietéticos yo digo ¿qué puede tener dietéticos? los bizcochitos de grasa sacada de una vaca alimentada con pasto dietético no sé qué puede tener pero porque son bizcochitos de grasa es grasa no lo dije en chiste eso claro no lo dije en chiste bueno y acá tengo un alfajor que tengo un alfajor que es una golesina bien un alfajor es una cosa bien argentina ¿no? sí con muchas calorías es una galletita muy rica arriba de otra galleta en el medio de dulce de leche bueno y hay un alfajor dietético bueno en las dietéticas hay más de uno pero este que tengo a la mano es más conocido porque la marca empieza con S termina con R y de al lado tengo otro alfajor en el alfajor dietético dice calorías cada 100 gramos y en el otro dice calorías cada 40 38 no no acá acá en el dietético dice calorías cada 100 gramos y en el otro dice calorías cada por porción son igual están acá sí muy bien 38 gramos está bien y yo deduje que cada 100 gramos cada 100 gramos porque tenemos que poner la misma medida para los dos cada 100 gramos el alfajor dietético tiene 388 calorías 300 que no nada poco sí pero el alfajor tiene 30 47 tiene 47 gramos cada 100 gramos tiene 388 calorías o sea que estamos en la mitad 300 190 calorías el alfajor más o menos sí usted es inteligente para las cuentas yo no bueno son 47 gramos un poquito menos de la mitad claro sí 190 calorías y el alfajor no dietético no dietético tiene cada 100 gramos más o menos aproximadamente 350 calorías ¿y cuánto pesa el alfajor? estamos en lo mismo cada 100 cada 100 cada 100 tenemos 350 calorías aparte convengamos que para bajar calorías 38 te dividí casi por un tercio el punto es que a un gramo cada un gramo los dos tiene más calorías el no dietético el no dietético y ahora digo ¿qué está pasando acá? porque no sé con lo del cuadrante no creo que esté hecho ahora yo me pongo a leer todo eso yo lo que veo veo un alfajor dietético si ponés el que vas y te llevas este y tiene más calorías que el no dietético o sea que ¿cómo te venden? yo no estoy diciendo que todos los productos dietéticos sean engañosos o que sean perjudiciales para la salud todos los productos dietéticos son perjudiciales para la salud no, así no lo que quiero decir es que hay que leer la información nutricional hay que averiguar con nutricionistas que tengan ganas de trabajar ¿no es cierto? no nutricionistas que te den la mano prensa y hay que averiguar con gente que esté preparando gente para bajar de peso gente que sepa o gente que no haya vivido pero no se dejen engañar por publicidades tontas como por ejemplo una barrita de cereales una barrita de cereales no representa una comida y eso por más que no sea nutricionista se lo firma donde quiera comer una barrita de cereales como reemplazada de una comida no sirve no, pero nada convencamos ¿sabes qué? que estás hablando eso de 300 calorías ¿sabes cuánto tenemos que saltar con la soguita? media hora para quemar 500 calorías aproximadamente media hora con la soguita y más calorías no, igual para ver se meten el favor y saltan 20 minutos yo sé que el tiempo el tiempo en la radio es tirano ¿sí? ¿no? muy tirano sí muy tirano sí es muy tirano ¿qué tenés contigo? ¿el tiraní te contigo algo? ¿qué pasa con la tiranía? no, porque no, no pasa nada con la tiranía había un tipo que dice que la ve a la mujer mirando un programa de cocina y le dice mi amor ¿qué haces mirando el programa de cocina? si vos no sabes cocinar y bueno mi amor vos te lo has pasado mirando todas las noches programas pornográficos no traigo nada no sabía bueno voy a decir está bien tiene mucho que ver lo de la cocina está bien no importa si sabés cocinar si no sabés cocinar si sos varón si sos mujer porque hoy en día todos cocinamos o todos compramos comida así que lo que voy a decir son dos cosas primero que para todos es igual el concepto de calorías vacías ¿qué significa calorías vacías? porque todo el mundo dice no, porque para quemar tantas calorías tenés que hacer tanto ejercicio ¿no es cierto? pero una cosa es ingerir 500 calorías de algo que aporte nutrientes claro que ingerir 500 calorías de algo que sea un pedazo de pan de panadería con un luz a derecha arriba claro si no te aporta nada eso ahí es lo que eso es lo que tenemos que aprender saber qué cosas nos aportan nutrientes buenos y qué cosas nos aportan nutrientes que no sirven para nada en realidad que no tienen nutrientes buenos como por ejemplo una factura y esa es otra cosa que voy a decir que nosotros aprendamos a comer y me mira el payaso que nosotros aprendamos a comer no significa que cada tanto que nosotros aprendamos que todos ustedes oyentes aprendan a comer no significa que cada tanto no nos podamos dar un gustito claro es un gustito es como una persona que está soltera cada tanto tiene derecho a cada tanto probar seguro pero aprender a alimentarse bien es algo buenísimo y cada tanto uno se puede dar un gusto por eso no significa tener una alimentación desordenadísima ¿puedes hacer una pregunta Luis? si si vos vas en una carrera y pasas al segundo ¿en qué posición quedas? paso al segundo y quedo primero vos sos muy inteligente pero no podes quedar en primero quedas en segundo lugar si pasate al segundo pasé al segundo claro ¿por qué me hacen esto? ¿qué es eso? ¿qué es eso? te voy a hacer otra ¿me dejas en ridículo? no te vamos a ver a partir de ahora pasas al segundo bajamos el sueldo acá porque vos vas manejando un micro escucha esto vos me haces porque vos vas manejando un micro ¿no? vas manejando un micro primero bajan 17 personas perdón suben 17 bajan 5 suben 3 más bajan 5 más ¿cómo se llama el conductor? 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 bueno ¿qué discepción? yo te dije que vos vas manejando un micro ¿viste? ahhh no, no, no estoy pensando en otra cosa ¿saben qué? 5 años conmigo estamos hablando fuera de programa para que nos pase pero no tengo gracia se nota que no está tomado esto si, se nota que es improvisado bueno convengamos con todo esto que tiene que ver con la nutrición también que hay una pregunta que se hace mucho las personas el otro día en el gimnasio me preguntaron ¿cuántas proteínas? que sabemos que la proteína es fundamental para nuestra alimentación es la piedra filosofal ¿no? la proteína este me dicen ¿cuánto tengo que consumir? entonces para los oyentes que tengan más o menos una guía aproximada recuerden que más o menos están 0,8 gramos por kilo de masa corporal para una persona de vida sedentaria ¿no? y aquella persona que hace un ejercicio aeróbico promedio hasta un gramo coma dos igual para una está muy bien lo que está diciendo pero para una persona que sería muy difícil que se ponga a medirlo con una balancita y que es cuánta proteína o sea debería ser una pechuga de pollo que una persona común es muy difícil que se ponga a medir cuántas proteínas tiene pero vos vos Raúl por ejemplo ¿qué actividad haces? bueno yo hago física hago caminatas estoy de vuelta a hacer kung fu con Luis o sea que tengo prácticamente cuatro veces por semana actividad física ahora estoy leyendo un libro me entero de que la mente de un empresario que está exigida y trabaja gasta 500 calorías quiere decir que la alimentación es importante porque gasta 500 calorías sí pensando gasta el 20% de su total de energía corporal el 20% el cerebro funciona como un lo que quería lo quería concluir un poquito con respecto a esto de la cantidad de proteínas porque es una a ver es una estadística porque tiene que ver mucho con la actividad muy específica que este promedio lo saca el entrenador ¿no es cierto? del preparador físico de la mano de un nutricionista idóneo pero está más o menos en ese promedio decíamos de la actividad aeróbica intensa lleva hasta 1.5 1.7 de proteínas de gramos de proteínas por kilo de peso exactamente un levantador de peso hasta 2 gramos 2 gramos y medio se puede pero también tenemos que tener en cuenta que si pasamos los 3 gramos se eleva el ese úrico y tenemos problemas renales y hepáticos también lo que tenemos que tener en cuenta también es lo que dice Luis es perfecto pero sería muy raro que una persona intencionalmente coma esa cantidad de proteínas intencionalmente ¿qué significa esto? una persona que come muy mal que se la pasa todo el día comiendo carne pero no tiene ni idea de lo que está haciendo hasta es probable que coma esa cantidad de proteínas pero seguramente la dieta tiene grasas harinas azúcar que una persona puede estar obesa comiendo eso ahora un físico culturista que come esa cantidad son casos excepcionales ¿no? y se preparan para competir de elite pero a mí se me ocurrió un método fácil de darnos cuenta esa cantidad esa cantidad que dice Luis de comer más o menos por día que es agregar una porción de proteína magra en cada comida y lo digo sencillo por ejemplo en el desayuno unas claras de huevo revueltas en el almuerzo una pechuga de pollo en la cena una lata de atún claro otro que comamos claro y a la tarde también un omelette con unas claras de huevo más una porción de... o sea en cada comida una porción de proteína magra que significa sin grasa claro hasta ahí es mi pequeño aporte para repartirlo durante el día no está muy bien pero convengamos también Fernando de que sabemos que la proteína por sí sola no puede ser absorbida por el intestino tiene que estar desglosada descompuesta en forma de aminoácidos y hay elementos muy específicos que acompañan a un buen pedazo de carne pollo para... no puede escaparse la proteína del estómago sin estar convertida en aminoácidos ¿no? porque no es correctamente absorbida tenemos diferentes elementos como en el kiwi tenemos... en el kiwi está la pepsina ¿no? este... la bromelina en el ananá la piña después todos los alimentos son encima digestivo claro todos los alimentos como vitamina B los cereales integrales arroz verduras zumos de fruta acompañan perfectamente a la carne o al contenido proteínico para que sea desglosado descompuesto en forma de aminoácidos y sea correctamente absorbido si no no es absorbido entonces tenemos que entender que cuando hacemos una dieta y consumimos proteínas tiene que estar acompañado como el elemento que favorezca la absorción de esa proteína si no no es tan efectivo no es tan efectiva la nutrición ¿se dan cuenta? es tan simple como eso también y este así de esa manera ponemos si como dice Fernando es complejo pero nadie dijo que alimentarse bien es fácil nunca nadie no yo simplemente digo que para no marearse con la cantidad de gramos de proteína por kilo por día la cantidad de gramos de proteína que hay que comer por kilo de peso corporal por día una manera de más o menos aproximada es tratar de comer en cada comida del día que serían 5 comidas una porción de proteína magra que ya lo desgrosaremos más adelante eso que sería una porción de proteína magra que Raúl más o menos se alimenta bien me imagino ¿no sirve? bastante trato 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 de aprendí en una de esas tantas dietas que uno hace de las bebidas diet que lo que no tienen de azúcar lo tienen de sodio entonces me decía un médico hoy tenés retención de líquidos porque tomaste mucha bebida diet y estaba dentro de la dieta me dice bueno para la semana que viene hacer la prueba de dejar la diet y tomar agua y es impresionante como uno bajó el volumen porque no retenía líquidos porque no tenía sal mira vos o sea bueno seguimos otra vez con el tema este que los voy a invitar si pueden si quieren me encantaría que venga y se repita esta misma mesa para ampliar un poquito más el tema de la alimentación porque lo que dice Raúl es extremadamente importante como se condice con lo que decís vos Fernando de tener cuidado con lo que uno ingiere con lo que uno come porque hay un juego de palabras comerciales que nos venden lo que quieren y nos hacen consumir de prepo lo que ellos desean no mintiéndonos siempre viene haciendo un juego de palabras yo recuerdo y lo voy a repetir una vez más que lo que le dije en el programa pasado cuando la leche dice que viene reforzada con vitamina A vitamina D hierro siempre tuvo vitamina A vitamina D hierro siempre tuvo lo que sucede es que en qué concentración porque hay concentraciones ínfimas que no alteran en nada nuestra alimentación pero nos están mintiendo pero tampoco nos sirve o sea ese juego de palabras tenemos que prestar atención para alimentarnos correctamente hoy sabemos todo que la leche no tiene un gran aporte proteínico o alimenticio mejor dicho sabemos que no es así así que yo estoy totalmente de acuerdo y hay que saber la diferencia entre legalmente engañoso y algo que es mentira digamos las empresas saben decir algo legalmente engañoso pero que no sea mentira ¿no es cierto? ¿y alguna cosa de engaño? no, no sabes que me río porque estamos reunidos con empresarios y luego las empresas son engañosas las empresas que hay muchas que son yo no vendo productos alimenticios ¿cuál es tu mentira para vender mal? entonces Mario es un juego de palabras hablando de juego vos sabés que va un papá a comprar una muñeca a la hija una Barbie y le dice al vendedor ¿cuánto está esta Barbie? mira esta es la Barbie gimnasta sale 500 pesos 500 pesos bien y esta no, esta es la Barbie novia ¿cuánto está? 500 pesos también y esta otra que está linda no, esta es la Barbie divorciada ¿cuánto está? 3.900 pesos ¿3.900? ¿por qué? porque viene con el auto de Ken con la casa de Ken después nene le pide al papá le pide papá quiere una Barbie le dice el nene al papá no, hijo vos sos varón vos tenés que pedir algo fuerte de hombre algo de fierro ah bueno una planchita comprame carlito ¿dónde te encontramos para contratarte? en los chiribines animaciones animaciones entramos a Facebook directamente hace 23 años que trabajamos en fiestas ¿entramos directamente a Facebook? directamente a Facebook ¿número de teléfono? no contamos chistes quédense tranquilos ¿no contamos chistes? ¿número de teléfono? 15-51-53-27-43 lo dijiste muy rápido tranquilo 15-51-53-27-43 y después pasó el de mi mujer también dale tu mujer no vamos a tener hacer showsitos también ah entonces pasamos ahí lo pasamos para vos Luis si no en Facebook bueno lamentablemente me gustaría que se repita esta mesa ¿podrán venir? si la próxima vez pero si hay un alfajor para cada uno aparte los alfajores que sean 5 a ver para el operador también 6 alfajores dos alfajores me vino a traer Fernando yo estoy de acuerdo que se repita esta mesa o una de plástico no vino yo la próxima vez voy a estar en tu lugar y vos sos el mío bueno nos están echando acá el operador nos está echando así que bueno Raúl muchas gracias por venir un placer y bueno pronto esperamos tenerte de vuelta porque sos una persona con mucho conocimiento y muchas experiencias para compartir y especialmente para el empresario que está siempre buscando pretextos para no entrenar seguir teniendo una vida enfermiza de alguna manera este traer empresarios de este rango para que sepan que tienen grandes ocupaciones pero que igual entrenan que velan por su salud y seguridad este Mario por su lado también que se levanta tempranísimo a las 6 de la mañana para poder hacer Tai Chi bueno así que no hay pretextos para empezar a entrenar y sentirse mejor así que bueno los invito para una próxima que estemos presentes gracias Raúl gracias Mario bueno Fernando nos vemos de vuelta un placer será hasta el martes y que siga la calidad de vida Carlito ¿qué pasa? tenés un chiste cerramos el chiste de Carlito y nos vamos el chiste malo porque dice que estaba mi amor ¿cómo le vamos a poner a nuestro bebé? y le vamos a poner chau ¿por qué? porque fue sin querer queriendo muchas gracias chau chau hasta aquí Ciencia Deportiva el programa saludable nos encontramos la semana próxima en Radio Empresaria Ciencia Deportiva para que las cosas salgan bien tenés que estar bien chau Gracias.